Vamos a alegrarnos y bailar, por supuesto, aquí nos salimos en vivo, Autoridad de la Sierra, venga! Tengo un corazón perdido, me acaso y paso por lo peor, ahora busco otro amor, aunque hay mucho peligro, Si te pide esta otra vez, yo me puedo vencer, ¿Quién quiere este corazón? Así eres la condición, querido y sin vocación, ¿Quién quiere este corazón? ¿Quién quiere este corazón? Así eres la condición, querido y sin vocación, 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 querido y sin vocación Este corazón perdido, trascaso y paso por lo peor, ahora busca otro amor. ¿Quién quiere este corazón? ¿A quién es la condición? ¿Qué quiere este corazón? ¿Quién quiere este corazón? ¿A quién es la condición? ¿Quién quiere este corazón? ¿A quién es la condición? ¿Quién quiere este corazón? ¿A quién es la condición? ¿A quién es la condición? ¿Qué quiere este corazón?